Llegó a México para ser el jugador mejor pagado de la liga y ahora ni aunque está en condiciones se entra al campo y es que Roque Santa Cruz indicó que no jugó ante el Morelia por una decisión de Luis Fernando Tena a pesar de que tenía una mínima molestia, que no le imposibilitaba disputar un encuentro que la máquina perdió y que ahora lo pone con un pie fuera de la liguilla El delantero paraguayo se mostró positivo en este cierre de campeonato y dijo que deberán sumar puntos en las últimas tres fechas para no echar por la borda el gran trabajo que hicieron al inicio del torneo Lo importante es que siempre que tuvimos la necesidad y la obligación de ganar lo hemos hecho y bueno, estamos ya de cara a lo que son partidos que hay mucha trascendencia y que no se pueden perder ni desperdiciar puntos así que ojalá que eso, la misma actitud y la misma predisposición y los mismos resultados se muestren también en estos partidos que son partidos de ganar y ganar Es un punto en el que coincide Cristian Jiménez quien ve a un equipo muy competitivo y que ante el colero general Monarcas solo tuvo una mala noche Creo que el partido de Morelia en términos generales fue un partido muy malo de nuestra parte y Morelia aprovechó las pelotas paradas que nos lastimó Pero en términos generales a lo largo del torneo creo que a pesar de no ser contundente que creo que eso es lo que no ha faltado el equipo le jugó al tú por tú a cualquiera y creo que no hubo partido que fuera superior a nosotros Y el Chaco es claro, a estas alturas ya no importa en qué lugar entrará la fiesta grande porque está convencido de que los celestes pueden reivindicarse en los partidos definitorios por el título Mejorando uno o dos partidos entramos de otra manera a la liguilla Así que hoy me preocupa más el hecho de ganar el partido el sábado Sé que hay formas y formas de ganar los partidos y creo que uno cuando juega mejor está más cerca de ganar Pero también soy consciente de que entrando a la liguilla puede pasar cualquier cosa